Buenos días, hola, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, hola. ...con ustedes, en cuanto a este importante evento, son estímulos con su formación profesional. Esto es una ley pública y del diputado Cirilo Salas, presionados estudiantes más destacados. Algunos de ellos oficiados con los estímulos... ...Carlo Misael Carvalho Hernández, ya que la alumna se encuentra en el extranjero, promedio 9.57, les pido fuerte, realizando sus estudios en el extranjero. ...10. ...el alto desempeño académico, pero particularmente buscan reconocer y estimular... ...la necesidad, pues nos damos cuenta de que realmente estamos a la aguada, de que la benemaria que quiere mantenerse aquí es lo mismo que debemos hacer en la aguada. Aquí la benemaria que quiere ser autónoma de Puebla, queremos hacer un sistema... ...a todos, un saludo con aprecio y respeto al representante de las instituciones públicas de calidad. Por eso, mi gran alianza con el director Alfonso Spaz. ...porque hoy la benemaria que van a los Estados Unidos, el origen de la institución es alemana. Y por supuesto que, sin todo, por la cilabra hacia adelante, con empresas como Audi, con las grandes inversiones que Volkswagen está volviendo a hacer en nuestro estado. ...públicas de los elementos, herramientas, infraestructura, equipo. ...públicas de los elementos, herramientas, infraestructura, equipo. A que la universidad cuenta con capacidad para que más a finales de mes en el área de la salud, funcionalidad, cuenta con más características gracias a edificios como estos. Gracias. 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 ¡Está tapando! Me da muchísimo gusto estar una vez más en el campus, en la ciudad universitaria y sobre todo pudiendo acompañar a mi amigo el señor rector de nuestra máxima casa de estudios, la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, a la inauguración de otra obra que da cuenta de la transformación que se vive al interior de esta ciudad universitaria y de esta institución educativa que es reconocida a nivel nacional e internacional. Yo he considerado siempre que la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla es un activo del Estado y en este sentido tenemos que vincular estrechamente los esfuerzos del gobierno en sus diferentes órdenes y apoyarnos en la creatividad, el talento, el capital humano que se forma en nuestra máxima casa de estudios. Venimos de un evento en donde hicimos entrega de 286 estímulos a jóvenes de 55 universidades públicas en donde estamos promoviendo el intercambio. Tenemos mucho interés en internacionalizar a nuestro Estado, internacionalizar a los estudiantes del Estado, que aquellos que tengan la oportunidad de ir de intercambio a países como Alemania, por ejemplo, que me dio mucho gusto que varios jóvenes estaban en Alemania, considerando que además Puebla es el Estado más alemán de México. La mayor cantidad de inversión extranjera en nuestro Estado viene de Alemania, si bien el principal mercado de los productos hechos en Puebla son los Estados Unidos, hay que reconocer que Alemania es un país muy importante. Me dio gusto ver que hay intercambios a diversos países con diversos temas, pero sí me parece que cuando estamos inmersos en la globalización y en la revolución tecnológica es fundamental tener esa amplia visión y esa capacidad de ir más allá de las fronteras de nuestro Estado y de nuestro país. De la misma manera entregamos apoyo a emprendedores y estaba yo comentando que algunas de las empresas que tienen mayor valor en el mercado hoy en día son empresas tecnológicas que iniciaron precisamente con proyectos de emprendedores, empresas como Google, como Yahoo, como Facebook, iniciaron todas como proyectos de jóvenes emprendedores con visión, con creatividad y me parece que eso también es algo que debemos impulsar en los jóvenes de Puebla. Por supuesto, para poder garantizar que la UAP siga siendo de las mejores universidades del país y de América Latina es necesario el que tengamos la infraestructura adecuada. Yo estoy muy pendiente de los compromisos que hizo Alfonso Esparza, primero como candidato a rector y después los compromisos que hizo al tomar protesta como rector de nuestra máxima casa de estudios y yo básicamente entendí claramente que iba a trabajar hacia adentro, que tenía que fortalecer la infraestructura, que tenía que mejorar el equipamiento y prácticamente cada semana estoy viniendo aquí a inaugurar un nuevo proyecto y por supuesto yo lo que le ofrecí desde el primer día fue todo mi apoyo, por la convicción que tengo de que la educación es la mejor inversión en el futuro. Y en este sentido acabamos hace algunos días de inaugurar un laboratorio de super cómputo que es de los más modernos de América Latina y hoy estos edificios multiaulas que además están muy bien pensados. Creo que debemos reconocer que hoy más que nunca quienes manejamos recursos públicos debemos buscar el máximo impacto social por cada peso invertido. Es muy claro que tenemos recursos limitados para atender necesidades prácticamente ilimitadas y sobre todo lo que vemos todos los días en los mercados internacionales, la desaceleración de la economía china, el fortalecimiento de monedas como el dólar y el euro, por supuesto la caída constante y significativa de los precios del petróleo, sin duda va a impactar de manera muy importante las finanzas de la federación, de los estados, de los municipios y de las universidades. Y por eso me parece que esta modalidad que se ha planteado, estos multiaulas son precisamente el tipo de proyectos que debemos impulsar y por eso me da gusto que hoy estemos inaugurando el quinto que se hace por parte del rector en lo que va de su administración con una inversión de 40 millones de pesos. Y también quiero decirles que así como apoyamos en este proyecto, vamos a seguir apoyando al rector en la consolidación de nuestra máxima casa de estudios. Pero vamos más allá, queremos que los estudiantes de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla tengan mejores condiciones de movilidad y por eso hemos hecho el compromiso con el rector de poder dar un descuento del 50% en la red urbana de transporte articulado, tanto en la ruta 1 como la ruta 2. Por eso estamos trabajando en ciclopistas que de hecho está construyendo la universidad con recursos que aportamos el alcalde Tony Gale y un servidor, dos terceras partes y una tercera parte le está aportando la universidad. Hemos visto ya el avance de la ciclopista, espero pronto poder tener la oportunidad de inaugurarla junto con el rector, pero queremos facilitar la movilidad de los estudiantes y por supuesto seguir apoyando su desarrollo y su bienestar, el generar espacios públicos, parques, espacios culturales para que los jóvenes puedan desarrollarse. Solo me resta felicitar una vez más al rector porque a mí me parece que es muy importante tener visión y el rector desde el primer día que tomó protesta, yo estaba tomando nota de sus compromisos, mostró que había una visión, una visión de largo plazo pero que también habría acciones y obras concretas en el corto y mediano plazo y esta es una de ellas. A mí me da mucho gusto, rector, el ver que esta propuesta que se hizo a la comunidad universitaria hoy se traduce en hechos concretos que sin duda van a seguir fortaleciendo a nuestra máxima casa de estudios. Enhorabuena y muchas felicidades.